Son las cosas más cercanas las que más nos cuesta ver. El amor puede rodearnos y estar oculto a la vez. Dicen que el verdadero amor nunca muere, pero mata estar sin él. Ghost Girl, Loca por Amor, el libro más esperado del año que te hará enloquecer. ¡Ya está a la venta!